Hola, soy Gena Quesada y hoy voy a presentar el seminario de tiroides y embarazo. El embarazo es un evento fisiológico que va a demandar cambios adaptativos en la función tiroidea. Los principales cambios son los siguientes. En primer lugar, el aumento de la gluina transportadora de tiroxina o TBG en el plasma, que es casi al doble por el aumento en su producción y disminución de su eliminación que está condicionada por los estrógenos. Al haber mayor proteína transportadora, hay menos concentraciones de hormonas tiroideas libres, por lo que la tiroide se va a ver estimulada a aumentar la producción de tiroxina y triodotironina en aproximadamente un 50% durante la primera mitad del embarazo, para poder mantener así los niveles plasmáticos adecuados. Y esto se estabiliza hacia las 20 semanas de gestación, regresando a los valores pregestacionales. Además, van a aumentar los requerimientos de yodo para poder satisfacer la mayor demanda de producción hormonal y contrarrestar el aumento en la depuración renal de yodo. En segundo lugar, la gonadotropina coriónica humana produce una estimulación del receptor de TSH, debido a que ambas hormonas pertenecen a una familia de glicoproteínas con una subunidad alfa común y una subunidad beta única, pero que tienen una homología considerable, lo que va a causar que a medida que aumente la HSG hacia su peak máximo a las 12 semanas, se produzca también una estimulación de la producción de T3 y T4 libres, con un feedback negativo que va a disminuir la TSH. Con el progreso de la gestación, a medida que disminuye la secreción de HCG, van a retornar a su valor normal las hormonas tiroideas. Por otra parte, la glándula tiroidea fetal inicia su desarrollo entre las semanas 10 y 12 de la gestación. Sin embargo, su actividad productora hormonal va a comenzar hacia las 20 semanas. Es por esto que la función tiroidea en el feto durante el primer trimestre depende en su totalidad del paso transplacentario de la ebotiroxina materna. Esta va a atravesar la placenta, la cual es rica en monodiosidad S2, donde es convertida a triodotironina. La importancia de un adecuado y regulado paso transplacentario de estas hormonas radica en que de estas va a depender el correcto desarrollo neurológico fetal, dado su influencia crucial en los procesos de mielinización, arborización dendrítica, desarrollo de sinapsis y migración neuronal. A partir de la semana 20 hasta la semana 36 ocurre un incremento gradual de las concentraciones de TCH, tiroglobulia transportadora y T4 libres fetales para poder alcanzar así los niveles del adulto. Como vemos en la siguiente imagen, el transporte transplacentario de TCH no se produce. Sin embargo, la ebotiroxina endógena, así como la ebotiroxina farmacológica, sí van a traspasar la barrera placentaria y van a tener un efecto en el crecimiento óseo y en el desarrollo del sistema nervioso central del feto, estimulándolo cuando están en niveles adecuados, sin embargo, teniendo un efecto negativo cuando están muy altos o muy bajos en los niveles plasmáticos maternos. Los anticuerpos antireceptor de TCH, la enfermedad de Grace Bacido, también pasan por la placenta y pueden producir un efecto de hipertiroidismo fetal. Fármacos como el yodo y el yodo radioactivo también traspasan la barrera placentaria. El primero es necesario para el crecimiento de la tiroides fetal en las primeras semanas, sin embargo, el segundo puede ser destructivo. El propitiracil y el metamizol, así como el propranolol, son medicamentos que también tienen un efecto sobre la función de la tiroides fetal y que es importante conocer y usar con precaución durante el embarazo. De acuerdo a los datos reportados en Chile en la Encuesta Nacional de Salud del 2016 al 2017, se informa una prevalencia de disfunción tiroidea del 18,9% en las mujeres y en las embarazadas chilenas, según un estudio de la Universidad Católica realizado en el 2012, la prevalencia es de 0,6% de hipotiroidismo, 35% de hipotiroidismo subclínico y un 1% de hipertiroidismo clínico. Dada la alta prevalencia reportada y su posible repercusión en el nuevo desarrollo fetal, la guía MISAL recomienda un screening universal a todas las pacientes embarazadas con medición de TSH y T4 libre en el primer trimestre del embarazo. Los valores de referencia dependen de cada población y origen étnico y se ven influenciados por la ingesta de yodo, así como la suplementación de la dieta con yodo, por lo que no hay un valor estándar único. Los estudios recientes han demostrado que valores de referencia estandarizados previamente para cada trimestre, como 2,5 unidades por litro en el primer trimestre y 3,0 unidades por litro en el segundo y tercer trimestre, actualmente son muy bajos y llevan a un sobrediagnóstico y un sobretratamiento. Además, el tratamiento con levotiroxina en aquellas pacientes que tienen un TSH bajo de entre 2,5 a 4 unidades por litro no tiene ningún efecto benéfico. Chile no posee rango de referencias nacionales, por lo que los valores normales a usar son a partir de guías internacionales actualizadas, estableciéndose que el rango normal de TSH es de 0,4 a 4 miliunidades por litro para la población general de embarazadas. En el caso de la población especial, aquellas que tienen hipotiroidismo en tratamiento o antecedentes de tener anticuerpo antitiroperoxidasa o antitirolobulinas positivos, antecedentes de hemitiroidectomía o terapia con yodo o diagnóstico reciente en el embarazo o y que inicia entrenamiento, deben considerarse como valor normal de TSH el rango entre 0,4 a 2,5. Si es que el primer valor que realizamos está alterado, tenemos que repetir para confirmar que persiste esta alteración y derivar para iniciar tratamiento. El hipotiroidismo se define como aquella condición clínica en la cual existe una acción deficitaria de las hormonas tiroideas en las células. El hipotiroidismo primario representa el 95% de los casos de hipotiroidismo. El déficit de yodo y la enfermedad anti-inmune son las principales causas a nivel mundial. En Chile, debido a la política de fortificación nacional de la sal con yodo, la tiroiditis anti-inmune de Hashimoto es la primera causa actualmente. Se ha demostrado un aumento en el riesgo del parto prematuro, el bajo peso al nacer, el aborto espontáneo, la hipertensión gestacional, la muerte fetal y la disminución del coeficiente intelectual del recién nacido, por lo que se recomienda realizar un manejo farmacológico cuando se diagnostique. El hipotiroidismo clínico en el embarazo se va a definir cuando obtenemos dos valores de TSH mayor a 4 unidades por litros. Esto nos indica que debemos iniciar tratamiento y la dosis inicial se recomienda la hipotiroxina a 50 microgramos día. La dosis también va a depender del valor de la TSH. Si esta se encuentra bajo 10 unidades por litro, es la dosis mencionada anteriormente. Si está entre 10 y 20 unidades por litro, podemos partir la hipotiroxina con 50 a 100 microgramos días. Y si está sobre 20 la TSH, partimos con 1,0 a 1,6 microgramos por kilo por día. La meta a lograr es mantener una TSH bajo 2.5 unidades por litro. Cuando el diagnóstico del hipotiroidismo es conocido antes del embarazo, el objetivo debe ser lograr una TSH preconcepcional menor a 2.5 unidades por litro. Dado que las mujeres con hipotiroidismo en tratamiento y que se embarazan van a requerir un aumento de la dosificación de la hipotiroxina entre un 25 y un 30%, esto hay que aclararlo a la mujer para que lo aumente la dosis, ojalá antes de la consulta médica, apenas sepa el diagnóstico de embarazo. El nivel de la tiroxina total va a aumentar entre un 40% a un 50% durante el embarazo normal para poder mantener el estado eutiroideo. Sin embargo, en estas mujeres que tienen un hipotiroidismo, la TSH y la onadotropina coriónica no pueden estimular la producción adecuada de tiroxina. Por lo tanto, si no suplementamos a la madre de forma adecuada, el aumento de la demanda va a sobrepasar la producción endógena de estas hormonas y va a producir un hipotiroidismo clínico. El cambio de la dosis debe ser lo más precoz posible al momento del diagnóstico de embarazo para evitar su aparición. Después del parto, debemos regresar a la dosis previa que se ocupaba antes de la gestación y controlar en seis semanas con TSH y T4 libre para eventuales ajustes. El hipotiroidismo subclínico se define como aquel estado persistente donde la condición de la TSH se encuentra elevada en dos mediciones consecutivas o más y la tiroxina se encuentra en rangos normales. Este se asocia a un aumento del riesgo de aborto y de restricción de crecimiento fetal. En las mujeres embarazadas con una TSH mayor a 4 unidades por litro o con bocio palpable, se debe buscar dirigidamente la presencia de anticuerpos antitiroidios y vamos a ver después por qué. Varios estudios han demostrado una asociación positiva entre el estado de los anticuerpos antitiroidios que son la antitiroglobulina y la antiperoxidasa con riesgos aumentados de aborto, de hipotiroidismo materno, de parto prematuro, tiroiditis postparto, morbilidad materna a largo plazo y alteración del desarrollo neurológico infantil a largo plazo. Debemos considerar hipotiroidismo subclínico en el embarazo cuando tenemos una TSH mayor a 10 unidades por litro y una T4 libre normal independientemente del estado de los anticuerpos y realizar tratamiento con levotiroxina de 50 microgramos al día. Tenemos también que cuando la TSH sea mayor a 4 unidades por litro asociada a la presencia de anticuerpos antitiroperoxidasa o antitiroidios positivos y una T4 libre normal, también se recomienda iniciar tratamiento con levotiroxina a 50 microgramos diarios. En cuanto a la autoinmunidad tiroidea y el embarazo, sabemos que la frecuencia de anticuerpos antitiroideos, que son los antitPO y los antitiroglobulina, es alrededor de un 17% de las embarazadas y estos conllevan a un mayor riesgo de aborto en las mujeres que tienen esta condición. La antitiroperoxidasa afecta negativamente la función tiroidea materna y el desarrollo fetal. Los valores de TSH en las mujeres con tiroiditis son distintas a las que no presentan esta condición, siendo mayor en el primer trimestre y normalizándose al tratar con levotiroxina. En un estudio del 2017 de Correbar, que son las gráficas que se muestran en la imagen, se evaluó la respuesta funcional de la beta gonadotropina coriónica de mujeres que tienen anticuerpos antiperoxidasa. Si no hay anticuerpos, la relación es bastante lineal, como vemos en la primera imagen a la izquierda, es decir, los niveles de T4 libre van aumentando a medida que aumenta la beta-HCG. En cambio, la curva es plana en mujeres que sí presentan anticuerpos anti-tiroperoxidasa, como vemos en la imagen B superior a la izquierda. Con estos resultados, evaluaron el riesgo de parto prematuro de acuerdo a la respuesta individual, resultando que las que tenían anticuerpos positivos tenían una mala respuesta de TSH y, por tanto, mayor riesgo de parto prematuro. Aquellas que no presentan hipotiroidismo, pero sí tienen anticuerpos antiperoxidasa, los estudios no han demostrado que haya un beneficio con el tratamiento. En la segunda imagen, a la derecha, vemos la relación entre los niveles de tiroxina y el desarrollo cognitivo fetal e infantil. Bajos niveles de tiroxina conllevan a un menor coeficiente intelectual y a un menor volumen de la corteza cerebral. Los niveles óptimos mejoran los resultados neurológicos y, sin embargo, también los niveles muy altos conllevan a un menor coeficiente intelectual, que es un dato que antes no se sabía. Por eso es importante no sobretratar. El siguiente diagrama es una propuesta realizada por la Guía Americana del año 2017 de la Asociación Americana de Tiroides, donde se establece un punto de corte para su población de TSH como límite inferior 0,4 hasta un límite superior de 2,5 unidades por litro. Sin embargo, en Chile, al no tener un valor basado en los datos poblacionales regionales, se utiliza el corte de 4,0 como límite superior. Y esto es importante para no hacer un sobrediagnóstico y un sobretratamiento en la población, por lo que vimos en la diapositiva anterior de la repercusión que tiene el sobretratamiento de forma negativa sobre también el desarrollo intelectual de los fetos y infantes. Cuando la TSH está entre 2,5 y 10, o sea, para Chile, entre 4,0 y 10, con anticuerpos negativos, estas pacientes no requerirían tratamiento. Sin embargo, cuando la TSH está entre 4 y 10 con anticuerpos negativos, debemos considerar factores individuales para iniciar un tratamiento, como los antecedentes de la paciente. Si es que tenemos anticuerpos positivos y la TSH se encuentra entre 4 y 10, sí tenemos que iniciar tratamiento, dado que la presencia de anticuerpos se asocia a una respuesta normal del estímulo de la tiroides provocado por la beta-HCG. Con anticuerpos positivos y TSH entre 2,5 y 4, o el rango más alto superior para la población, debemos considerar tratamiento. Y siempre que haya una TSH mayor a 10, independientemente del estado de los anticuerpos, se debe iniciar tratamiento con levotiroxina. Pasaremos ahora a hablar de los estados donde hay una hiperfunción de la tiroides. El hipertiroidismo clínico se va a definir como una TSH baja con niveles de T4 y o T3 libres que exceden los rangos de referencias normales específicos del trimestre, o una T4 y T3 totales que exceden 1,5 veces el rango sin embarazo. Es relativamente poco común esta entidad durante el embarazo, ocurriendo en un 0,1 o 0,4% de los mismos. Constituye criterio de derivación endocrinología para continuar estudio e iniciar tratamiento. Simultáneamente, debemos evaluar la presencia de los anticuerpos TRAP maternos para poder determinar la etiología del hipertiroidismo. Y siempre realizar un examen físico exhaustivo de la glándula tiroides para poder orientar a la etiología, que sea un bocio multidornar, un nódulo fusionante, etc. El hipertiroidismo subclínico es aclarar que es aquel que cursa con una TSH baja o suprimida bajo 0,01, pero con una T4 libre que está normal. Se puede observar hasta en un 5% de los embarazos totalmente normales y es debido al efecto directo de la HSG sobre la glándula tiroides, que es transitoria y durante el primer trimestre, y no se ha relacionado con resultados maternos y perinatales adversos, por lo que no requiere tratamiento. Las causas de hipertiroidismo incluyen todas las siguientes que se reflejan en el cuadro. La más común es la tirotoxicosis gestacional transitoria, que se presenta en un 1 o un 3% de los embarazos. La patología más frecuente es la enfermedad de base de O'Greif, que se presenta en un 0,4 a un 1% previo al embarazo y en un 0,2% se diagnostica durante el embarazo. La siguen en frecuencia la patología nodular. La condición que es específica del embarazo, que es conocida como tirotoxicosis gestacional transitoria, está limitada a la primera mitad del embarazo. Es la causa más frecuente de hipertiroidismo durante la gestación y se va a caracterizar por presentar valores elevados de T4 libre y TSH suprimida. Se produce por la elevación de la agonadotropina coriónica durante la primera mitad del embarazo, la cual va a estimular directamente la producción de hormonas tiroideas. Generalmente se asocia a hiperemesis gravídica, con una pérdida de más de un 5% del peso corporal, deshidratación y cetonuria. Esta condición es más frecuente de observar en embarazos múltiples o cuando tenemos presencia de tumores secretores de HSG. En casos severos pueden requerir antitiroidios. En cuanto a la enfermedad de Grace-Basedow, es un síndrome que puede cruzar con hipertiroidismo, bocio y enfermedad ocular u orbitopatía, así como dermopatía, que es conocida como mexedema pretrivial. El hipertiroidismo va a ser causado por anticuerpos antireceptor de TSH, conocidos como anticuerpos TRAPS, que se unen y activan este receptor, estimulando así la síntesis y la secreción de la hormona tiroidea y el crecimiento de la tiroide, que es lo que causa o el bocio difuso. Los anticuerpos TRAPS son detectables en el 95% de los pacientes con enfermedad de Grace activa y los niveles pueden permanecer altos después de la terapia con radio yodo o cirugía. El traspaso placentario de estos anticuerpos provoca hipertiroidismo o bocio fetal en un 5% de las pacientes que presentan enfermedad activa o pasada. Y esto se va a asociar una morbid mortalidad neonatal si es que no es reconocida y tratada a tiempo. Por tanto, en aquellas mujeres que tienen una historia de enfermedad de Grace no tratada o que está en tratamiento con drogas antitiroidias o que han sido tratadas con radio yodo o cirugía o tienen un antecedente de un hijo previo nacido con hipertiroidismo o antecedente de tiroidectomía durante el embarazo previo, así como diagnóstico reciente de hipertiroidismo en la gestación actual, siempre debemos buscar dirigidamente la presencia de los anticuerpos TRAP. ¿Y por qué es importante la enfermedad de Grace? Debido a las complicaciones que acarrea para el embarazo y que se resumen en el cuadro siguiente. Estas van a estar pautadas tanto por la enfermedad en sí como también por sus tratamientos. Como vemos en la primera imagen, en la primera columna, perdón, para la madre puede provocar insuficiencia cardíaca, preeclampsia, tormenta tiroidea, si es que no está compensada la enfermedad. Pero si es que ya ha sido tratada con cirugía o con radio yodo, podemos tener un hipotiroidismo secundario al aumento de los requerimientos de T4 en el embarazo y que la glándula irradiada o ausente no va a poder suplir. También puede haber una recibida del hipertiroidismo posparto. Produce también, desde el punto de vista reproductivo, alteraciones en el curso del embarazo que se pueden manifestar como abortos, desprendimientos de placenta o partos pretérminos. En el feto, se pueden haber afectaciones a través de tres vías. En primer lugar, por el incremento del riesgo de diferentes patologías gestacionales en aquellas pacientes que no están tratadas, como por ejemplo la preeclampsia, así como la hipertensión gestacional. Un segundo modo es por el paso trasplacentario de los anticuerpos TRAP con capacidad de estimular la tiroides fetal y producir un bocio hipertiroideo vital. Otro modo es por el paso trasplacentario de los fármacos antitiroidios que tienen la capacidad de producir un bocio hipotiroideo fetal. Las principales complicaciones para el feto son entonces el bocio, la insuficiencia cardíaca, el hidrops, la restricción de crecimiento, el oligoamnios, la prematurez, cráneo sinostosis, microcefalia y muerte fetal. Las manifestaciones neonatales también van a incluir taquicardia, hiperhistabilidad, dificultad en la ganancia de peso, esostalmia, fontanela anterior pequeña, edad ósea avanzada, espatoes plenomegalia, insuficiencia cardíaca. En recién nacidos severamente afectados puede observarse microcefalia y dificultades motoras, por lo que es necesario ir a buscar dirigidamente la presencia de los anticuerpos maternos para lograr un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado. Entonces, se va a recomendar la detección de los anticuerpos TRAP en el primer trimestre a las embarazadas que acusan con mipertiroidismo, lo que va a permitir seleccionar a los pacientes que están en riesgo. En la gran mayoría de los pacientes, la concentración de los anticuerpos TRAP va a disminuir a medida que avanza la gestación, por lo que si el nivel de anticuerpos es bajo o indetectable en el primer trimestre, no se requiere una nueva evaluación a lo largo del embarazo. Sin embargo, si el nivel de anticuerpos está elevado en el primer trimestre o si la paciente requiere inicio de terapia antiniroidia posterior al primer trimestre, debemos realizar una segunda evaluación de los anticuerpos TRAP entre las semanas 18 a 22 de la gestación. Si se detecta la evasión de los TRAP en esta medición de las 18 a las 22 semanas o si es que la madre mantiene el tratamiento antitiroidio en el tercer trimestre, se sugiere una evaluación de los TRAP entre las 30 a las 34 semanas para poder determinar la eventual necesidad de seguimiento del recién nacido. Posterior al pacto, el aclaramiento fetal de las drogas antitiroidias es mucho más rápido que el aclaramiento de los TRAP, por lo que el recién nacido puede volverse hipertiroideo. De ahí la importancia de conocer su estado en el tercer trimestre. Si los TRAP se vuelven indetectables en cualquier medición, es aconsejable reducir las dosis o suspender las drogas antitiroidias maternas para evitar el hipotiroidismo y el bocio fetal. Si tenemos un valor de TRAP que es mayor a 5 unidades por litro o tres veces mayor el valor de referencia del laboratorio en el segundo y en el tercer trimestre, esto va a predecir la presencia de hipertiroidismo neonatal casi con un 100% de sensibilidad y un 43% de especificidad, por lo que es indicación de que debemos hacer un seguimiento estricto en búsqueda del bocio fetal. ¿Y cómo evaluamos la repercusión fetal de la presencia de los anticuerpos antitiroidios TRAPS? El bocio fetal es el marcador ecográfico más precoz de difusión tiroidea. Se define como la circunferencia tiroidea fetal mayor al percentil 95 para el diámetro biparietal o para la edad gestacional determinada y se debe evaluar a partir de las 20 semanas de gestación y cada 4 semanas. Se mide en un corte transverso donde el cuello ocupa el 75% de la pantalla visualizando ambas arterias carótidas y la tráquea con la tiroides fetal entre ambas como se visualiza en la primera imagen superior a la derecha. Para determinar la causa del bocio nos apoyamos en otros marcadores ecográficos como la frecuencia cardíaca fetal la vascularización de la glándula tiroides mediante el uso del Doppler Color y la evaluación de la madurez ósea fetal. La frecuencia cardíaca fetal sobre 160 latidos por minuto mantenidas por un tiempo superior a 10 minutos y sobre todo si se asocia a HIDROX con una vascularización central de la glándula tiroides con la visualización del núcleo de dosificación distal del fémur preyosidad estacional normal de aparición que son las 32 semanas nos va a traducir una madurez ósea acelerada y nos va a orientar hacia un bocio por hiperfunción tiroidea. Por el contrario si tenemos una vascularización periférica de la glándula tiroides y la ausencia de visualización del núcleo de dosificación distal del fémur después de las 32 semanas de gestación esto nos va a orientar a un hipotiroidismo. La cortocentesis para el estudio de la función tiroidea fetal no se recomienda realizar de rutina. Su indicación está reservada frente a casos dudosos o cuando hay ausencia de respuesta a tratamiento farmacológico o cuando está indicada la administración intramiótica de la glotiroxina. Es importante la ecografía morfológica entre las 22 a las 24 semanas pero el efecto teratogénico es que son usuarias de drogas antitiroideas. El tratamiento del bocio fetal va a estar condicionado por el tipo de bocio que sea si es hiperfuncionante o hipofuncionante. En el bocio hipertiroideo debemos iniciar tratamiento con drogas antitiroideas o aumentar la dosis si es que la madre ya es usuaria. Si la madre desarrolla un hipotiroidismo como consecuencia del tratamiento con estas drogas antitiroideas se debe administrar la levotiroxina y esta es la única indicación de tratamiento combinado. Se debe observar una respuesta materna y fetal dentro de los primeros 14 días de tratamiento. La tiroidectomía materna solo se va a considerar en situaciones muy puntuales y de preferencia en el segundo trimestre. Cuando el bocio es hipotiroideo la única alternativa de tratamiento es la administración de levotiroxina directamente en el compartimiento fetal. Esta administración se va a realizar preferentemente vía intraemiótica reservando la vía intravascular o sea por cortocentesis para aquellos casos de bocios que condicionan un problema en la devolución fetal y un polidramios. El tratamiento de la enfermedad de Grace del hipertiroidismo y embarazo es exclusivo del endocrinólogo. En pacientes que están muy sintomáticas y en espera de la evaluación para la especialista podemos utilizar el propanolol 10 miligramos cada 6 a 8 horas por un periodo máximo de 4 a 6 semanas. El tratamiento específico de la enfermedad durante el embarazo van a ser las tionamidas como el metimasol, carbimasol y propitioracilum que son drogas que inhiben la síntesis de las hormonas tiroideas. Se pueden observar efectos secundarios en un 2 o 5% de las pacientes con estos fármacos. El principal es en rash alérgico. Los efectos graves como la granulocitosis y la falla hepática con necesidad de trasplante hepático ocurren en menos de un 1% de los pacientes y es más visto la afectación hepática con el uso de propitioracilo. El principal riesgo de tratamiento de estas drogas es su potencial efecto teratogénico. Se ha relacionado el uso del metimasol con aplasia cutis, dimorfias faciales, atresia cloacal y sofágica, defectos de la pared abdominal, de las vías urinarias y defectos del tabique ventricular que se presentan en un 2 o un 4% de las pacientes expuestas al tratamiento durante el primer trimestre y que con el propitioracilo se ha visto que son menos graves y con menos secuelas. En aquellos pacientes que tienen diagnóstico de enfermedad de Graves en tratamiento previo al embarazo que se encuentren eutiroideas o utilizando dosis bajas de tratamiento, debemos recomendar descontinuar la terapia farmacológica frente al eventual riesgo teratogénico y esto siempre en coordinación con el equipo especialista tratante. Lo importante es que debemos controlar la función tiroidea y el título de anticuerpos. Al suspender la terapia farmacológica debemos hacer control de función tiroidea cada 1 o 2 semanas en el primer trimestre y si es que se mantiene eutiroidea se puede realizar control cada 2 a 4 semanas en el segundo trimestre y como vimos también por supuesto la búsqueda de los anticuerpos TRAP. Aquellas que tienen un riesgo de tirotoxicosis alto van a requerir mantener la terapia antitiroidea y debemos recomendar el cambio de metimasol a propiltiracilo al momento del diagnóstico del embarazo y hasta las 16 semanas de gestación. La dosis debe ser a razón de 1 a 20. Por ejemplo si usa 5 miligramos de metimasol esto va a equivaler a propiltiracilo 50 miligramos cada 12 horas. Debemos utilizar la menor dosis posible de drogas antitiroideas con la que se alcanza el buen control metabólico. Se debe realizar control con TCHT4 cada 2 a 4 semanas desde el inicio de tratamiento y cada 4 a 6 semanas una vez que se ha alcanzado el estado eutiroidio. La tiroidectomía durante el embarazo solo se va a recomendar en escenarios especiales como alergia o contraindicaciones a las drogas antitiroideas o cuando hay una incapacidad de alcanzar el estado de compensación con altas dosis de drogas antitiroideas. De ser necesario la cirugía debe realizarse en el segundo trimestre. Para finalizar, situaciones especiales recordar que existe la tiroiditis postparto que es muy frecuente que habitualmente aparece en los primeros 12 meses postparto y que puede ocurrir con hiper o hipotiroidismo en distintas fases por lo cual debemos controlar TCHT4 libre si es que estuvieron alteradas en el embarazo o si hay síntomas sugerentes postparto. Cuando tenemos un nódulo tiroideo en el embarazo diagnosticado por primera vez esto debe ser derivado de forma precoz en endocrinología solicitando su estudio de pruebas tiroideas y un ultrasonido para establecer las características del nódulo. Las pacientes de mayor riesgo de malignidad son aquellas que son sobrevivientes de cánceres infantiles en las cuales recibieron radioterapia de cabeza, cuello, cráneo o que fueron sometidas a radiación ionizante ante los 18 años de edad o si en la ecografía se observa un nódulo sólido hipocogénico de vórtices irregulares y micro calcificaciones lo que se va a asociar a más de un 70% del riesgo de cáncer. En aquellos que han recibido radioterapia posterior al tratamiento de un cáncer tiroideo los estudios no han demostrado que causa efectos deleterios en embarazos subsiguientes pero si puede cursar con una alteración del funcionamiento hormonal de la tiroides por lo cual debemos recomendar esperar al menos seis meses para buscar un buen embarazo garantizando así que haya un buen control de la función hormonal. En el caso de los hombres que son sometidos a terapia con un yodo 131 esta puede afectar la espermatogénesis por lo que se recomienda esperar al menos 120 días que es lo que dura el ciclo de espermatogénesis antes de buscar una gestación. A modo de conclusión de esta presentación la patología tiroidea tiene efectos en la mujer embarazada y en el desarrollo fetal y ha aumentado la evidencia en el último tiempo que confirma el efecto en el desarrollo neurológico fetal y sus riesgos por lo cual se recomienda la pesquisa universal en las embarazadas en Chile. Los valores de cortes para el diagnóstico de hipotiroidismo deben evitar que haya un sobrediagnóstico y un sobretratamiento y este va a ser distinto para la población general y para la población en riesgo. Es importante la autoinmunidad tiroidea porque va a determinar una alteración de la función tiroidea y debemos iniciar un tratamiento según el estado de los anticuerpos y el valor de la TCH. Y en el hipertiroidismo es importante controlar las hormonas tiroideas, la presencia de anticuerpos TRAP y el efecto de los fármacos antitiroidios en el feto por medio de marcadores ecográficos. Acá les dejo la bibliografía utilizada. Muchas gracias por su atención.